Bueno y para el análisis de este cotejo, nuestros compañeros están totalmente listos. Compañeros, adelante. Ahora sí, Meardo, puede ir en paz. Tranquilo. Sí, buen partido, me gustó. Ha ganado por primera vez en el año, Melec. En el año ha ganado Melec por primera vez. El cuarto partido del campeonato. El IGA Pro, al menos, recorremos en el marco sudamericano, había ganado. Para usted la figura, Meardo, le pregunto, para usted la figura, porque nos preguntaba hace un rato Alexis y José Carlos y yo nos pusimos de acuerdo. Y una cosa, la Tuca me gustó. ¿La Tuca? Sí, me gustó la Tuca. Bueno, nosotros elegimos a Romario. No, está bien, buen jugador también. Buen partido. Pero la Tuca estaba seco, ¿ah? Bien, sí, obvio, estaba meter goles. Estaba meter goles. Pero bueno, puede ir en paz, Meardo, muchas gracias. Pasen bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, lindo partido de Melec. El partido lo necesitaba, desde la confianza, porque si uno se puede analizar, tal vez desde el punto de vista que no exigieron tanto a ciertos jugadores, y acá sumo a Vega, a Leizamón, que estuvieron bien de todas formas, eso es algo bueno para ellos. Desde el punto de vista de la exigencia para ellos dos. De ahí, desde el punto de vista de los laterales, dando el caso muy particular, es un buen partido a Jackson Rodríguez, pero ¿cuánto le atacaron a Jackson Rodríguez? Le atacaron realmente muy poco por su costado. Tal vez a Romario Caicedo le trataron de atacar mucho más su lado, justamente con un Alexander Abrago, que es un buen jugador, pero realmente no lo pudieron hacer. Desde ese aspecto, destacable también justamente ahí cómo se terminó moviendo Romario Caicedo. Acá, repito, por favor, le dejemos este micrófono acá, de ese auricular, ahí está, perfecto, que se estaba haciendo, de coporo, por un marífono que es muy alto. Desde el fútbol, y hablando desde la defensiva, ya lo resolvemos a Cachamos, no se preocupe. Bueno, futbolísticamente hablando, bien la defensa, en Merez por primera vez en el año, Liga Pro no le convierte en gol. Y eso que nos podríamos poner a discutir todo el día, pero absolutamente todo el día, sobre esa jugada del penal. ¿Qué merecía ser? ¿Qué merecía pasar? ¿Cómo debió haber sido? Porque no era para penal, el árbitro se equivoca, y pita penal, justo le quedaba la pelota viva a Edson Montaño, pero, justo antes de ver la repetición, yo le comentaba, vamos a sacarlo fuera de micrófonos, no sé si era mejor que dele ventaja, porque la pelota terminaba en gol. Cuando de Melec, obviamente, le pita en el penal, un poco se desentiende la jugada, y después, terminó definiendo Edson Montaño dentro del arco. Futbolísticamente, y esto, rebondeando todo, ya paría a la media, que fue lo mejor de Melec, buen partido de Dixon Arroyo. Si había un jugador del meocampo de Melec, que necesitaba un partido de confianza, justamente era Dixon Arroyo haciendo este tipo de partidos. Recuperando, administrando, jugando, siendo importante, no siendo el gran protagonista, porque creo que la gente debe entender bien, a Dixon Arroyo no le puedes pedir algo que no es Dixon Arroyo, no va a ser el Kaiser de tu medio campo, no va a ser el tipo que te marque el antes y el después en la media, no va a ser el jugador que te marque todos los tiempos, él va a ser un jugador que recupera y la pase corta a los que estén mejor posicionados. Hoy hizo eso, Dixon Arroyo lo hizo de una forma más que aceptable.